¡Suscríbete! Precisamente a través de Panamá hemos descubierto una red de corrupción espectacular. Ese es uno de los temas que vamos a analizar en el día de hoy, pero no el único. Y nos acompaña un grupo de amigos para analizar este tema que lo conoce muy bien. Raúl Martínez, alcalde de Jayalía, está con nosotros. Mi querido Raúl, gracias por acompañarnos. Sí, pero yo no conozco el lavado de enebros. No, no, tú lo que conoces es la historia. No sé, yo no he tenido, lo único que pongo es lavar toallas en mi casa, esas cosas. Vamos a poner ahí, déjame aclararlo. Mira, mira Javi, eso que no está aquí hoy, Jessy. Jessy, si Jessy estuviera aquí, es que Jessy no vino hoy. Jessy no vino hoy porque había hecho la predicción que Barca le ganaba al Real Madrid. Ya de eso va a hablar. Ya perdió, ya perdió. Y que Ecuador le ganaba a Colombia y le debe una bandeja paisa aquí a los muchachos. No, una bandeja paisa a todo el mundo, así que es una gran bandeja paisa. Me parece que no vaya a venir pronto. Yo creo que no, yo creo que la bandeja. Le debe a Juan por lo menos una bandeja paisa. Él le sube la cuota a Carlos Jiménez ahora mismo. Ahora mismo le sube. Está también con nosotros alguien que conoce este tema, y ustedes saben que lo he tenido en otras oportunidades. Y nos ha ayudado muchísimo. Tiene el respeto, y esto lo tengo que decir porque he hablado con amigos que trabajan precisamente para esas instituciones, de la comunidad de inteligencia de aquí de los Estados Unidos, de muchas otras partes del mundo. Un experto en este tema de lavado de dinero. Y ellos han hecho precisamente ese mismo comentario que yo estoy haciendo para ustedes. Lo han hecho en este programa varios de ellos. El doctor Humberto Aguilar. Para mí es un placer. Date la bienvenida, Humberto. Gracias por acompañarnos. Javi Corrioso, como todos ustedes saben, hasta hace poco. Era precisamente, nada, una de las personas que representaba la campaña de Marco Rubio. Ya no lo está haciendo, pero hemos querido invitarlo en el día de hoy para hablar de este tema. Pero también, porque más adelante vamos a hablar de la campaña de Wisconsin, que es mañana. No me ha olvidado usted, mi querido amigo. No me ha olvidado usted. No me ha olvidado usted. Tranquilo, tranquilo. Exactamente. Lorenzo Palomares, abogado. Pero además de abogado, como todos ustedes saben, ha representado también la campaña de Trump. Y vamos a hablar también de lo que está pasando con Trump y de las oportunidades que tiene de ganar la nominación. Ha sido abogado, no solamente aquí en los Estados Unidos, constitucionalista. Ha representado innumerables clientes con este tipo de problemas en Colombia, en Panamá, en diferentes partes de América Latina y en Europa. Y maneja muy bien el tema también de cuáles son las trampas que se hacen para lavar dinero. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Pero antes de pasar a ello, y no voy a hablar más de Jesse Manzano y cómo no puede poner una en el fútbol mundial, vamos a pasar a nuestro querido Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, después hablamos de lo de Jesse, ¿verdad? Olvidémonos de Jesse, vamos a darle un poquito de gabela, por lo menos por medio programa. Pero vamos a lo que nos compete, Roberto, y es el tema precisamente de la labor que ha adelantado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto es una labor conjunta de casi un centenar de medios de comunicaciones durante cerca de un año para determinar hasta dónde han llegado los 11.5 millones de documentos que salen de estos papeles de Panamá. Esta es la información. La filtración de documentos conocidos como los papeles de Panamá o Panamá Papers expuso los nombres de varias figuras del mundo político, empresarial y deportivo de América Latina. Entre ellos se encuentra el del presidente argentino, Mauricio Macri. Según publicó el diario bonaerense La Nación, Macri integró junto a su padre y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las Islas Bahamas. El gobierno argentino reaccionó afirmando en un comunicado que el mandatario nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Por otra parte, al menos 57 implicados en el megascándalo de corrupción de Petrobras en Brasil abrieron más de 100 empresas en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca, una firma de abogados panameña que se encuentra en el centro de la filtración mundial. En la lista filtrada figuró una empresa que, según un delator, pertenece a Eduardo Cunha, el poderoso jefe de la Cámara de Diputados y promotor del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, aunque ningún documento lleva su firma según medios brasileños que participaron en la investigación y Cunha negó con vehemencia esas versiones. Un polémico empresario y contratista del gobierno de México, señalado por vender una mansión a la primera dama, ocultó más de 100 millones de dólares con ayuda del bufete panameño, según publicó el domingo el portal Aristegui Noticias. Por otra parte, el presidente del club uruguayo Peñarol y miembro del Comité de Ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, dijo estar muy tranquilo tras verse salpicado el domingo por la filtración, que revela que su estudio de abogados intermedió en la construcción de sociedades en paraísos fiscales para imputados en el marco del FIFA Gate, incluyendo el ex vicepresidente de la entidad, Eugenio Figueredo, preso en Uruguay. La filtración también salpica al astro argentino Lionel Messi, quien, según el diario El Confidencial, constituyó una sociedad panameña con la que habría seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas del fisco, un día después de saberse que había evadido más de 4 millones de euros. La filtración de documentos publicada el domingo expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una lista que menciona al entorno del mandatario ruso Vladimir Putin y a figuras como Michel Platini o Pedro Almodóvar. La lista continúa, Roberto, y también incluye dentro de los latinoamericanos a un ex comandante del ejército venezolano, el señor Víctor Cruz, también al cuñado del exalcalde de Bogotá, Carlos Gutiérrez, cuñado de Gustavo Petro, y también a Javier Molina, un antiguo asesor de la inteligencia militar ecuatoriana. Efectivamente. Gracias, Camilo. Más adelante vamos a tener más información sobre este tema. Empiezo contigo, Humberto. Cuando leíste esto, yo sé que tú en más de una ocasión has dicho esto ya es una epidemia, esto no hay casi quien lo pare, y para parar hace falta una voluntad política que yo no veo en ninguna parte del mundo. Lo has dicho. ¿Qué es lo que te llama la atención de toda esta documentación que estamos empezando a conocer y hay que decir de que viene mucho más? Yo he tratado de averiguar cómo consiguieron la información. Eso fue lo que más me intrigó en esto. 11 millones de documentos. Que es increíble. Aparentemente, una señora, que era la querida de uno de los miembros del bufete, dijo, si tú no dejas a tu mujer, voy a hacer esto. Y aparentemente no dejó a la mujer y soltó los documentos. Lo que me fascina de los documentos es que no dicen quién hizo cosas ilegales, pero todos sabemos que nadie esconde dinero con cosas legales. No quieren pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces la gente en este país y en el mundo está sorprendido. ¿Cómo puede pasar esto? No, caballero, vamos a hablar claro. Esto lleva años pasando, año tras año. No con los rusos, pero con todo el mundo. Entonces, a mí no me sorprendió tanto que lo han divulgado. Lo que me sorprende es que no sabemos todavía los nombres de todo el mundo, porque están ahí una lista inmensa. Y al final del día, mucha gente no va a tener que hacer nada, porque no le van a hacer nada. Francia se está pidiendo ya los documentos, Francia. Sí, pero hay ciertos países que sí van a hacer algo. A los rusos no les va a pasar nada. Nada. En Brasil ya no puede estar peor de lo que está. Exacto. Pero una de las cosas que están diciendo, Lorenzo, y tú has estado representando clientes que han tenido este tipo de problemas, y lo han dicho, más adelante vamos a tener este tema, pero lo han dicho los alemanes, los bancos alemanes que están involucrados en esto. Lo están diciendo la firma panameña de abogados que también está involucrado en esto. Nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada ilegal. Y es importante mencionar eso, porque los países o los paraísos fiscales es un sincero ejercicio de la fiscalización de una corporación legítima por la cual utiliza los tratados internacionales de cada país para mejorar su posición fiscal y pagar menos impuestos. Desde ese punto de vista, todos estos paraísos son legítimos. Y ahí es donde viene la controversia, porque tú tienes políticos y gente que están en negocios dubios o ilegales que utilizan estas corporaciones y estos paraísos internacionales para esconder activos ilícitos. Y ahí es donde viene el lavado de dinero. Si cualquier cosa es lavado de dinero, desde el punto de vista que si tú estás enterrando este dinero en estos paraísos y tú no lo declaraste a tu país de domicilio, que es donde viene la fiscalización de todo esto, es de dónde es la persona, dónde tú declaras tu domicilio. Estados Unidos lo tienes que pagar a nivel mundial. Pero dentro de ese parámetro, si tú no has recibido ese dividendo y lo tienes en Panamá o en Liechtenstein y tú no tienes que pagar ese impuesto hasta que tú recibas legítimamente ese dividendo, pero sí tienes que declararlo. Y ahí es donde viene la falta de documentación que crea el lavado de dinero dentro de las leyes de Estados Unidos. Primeramente, 11 millones y medio de documentos, estás hablando casi dos años para descifrar todos esos documentos. Y lo que estás diciendo, Humberto, tiene toda la razón. Eso no quiere decir que una persona haya hecho una corporación y haya hecho algo indebido o ilegal. Porque hay muchas corporaciones norteamericanas que lo están haciendo. Por eso es que hay muchas corporaciones norteamericanas. ¿Para qué lo hacen, Raúl? Bueno, las corporaciones americanas es para no pagar impuestos. Por ejemplo, ¿tú sabías que Amazon está registrada en Luxemburgo? Dímelo. Bueno, eso es un... Porque uno empieza a leer y ahí uno te va dando cuenta... ¿Y cuál es la diferencia de estar registrada en Luxemburgo y estar fijada...? Que el dinero que gana esa compañía es de Luxemburgo. Ordialmente es de Luxemburgo. De Luxemburgo. Y entonces, ¿qué pasa? Que pagarían impuestos solamente cuando entres en ese dinero. Tienes, por ejemplo, en Gran Caimán, tienes a Wells Fargo, el banco. Tienes a Pfizer, una de las compañías... Que no está registrada aquí en los Estados Unidos. No, está registrada en Gran Caimán. Pepsi Cola y los hoteles Mario. Ninguna son compañías americanas. Hay que recordarse, veniendo a la política, que ahí Mitt Romney tuvo un problema porque él tenía cuentas en Gran Caimán. ¿Te acuerdas cuando se fuimos los escándalos que tenía que hacer? Entonces, lo utilizan como un lugar donde parquear, aparcar el dinero hasta que tengan necesidad de entrar a los Estados Unidos y entonces tienen que pagar impuestos. Por eso que están buscando, y tú has oído a Donald Trump y a otros decir que tenemos que buscar y decir hay que cobrarle un interés bajo, un impuesto bajo para que todos estos dineros que están fuera de los Estados Unidos regresen a los Estados Unidos. Pero yo creo que aunque regresen a los Estados Unidos, siempre, siempre van a haber estos paraísos fiscales. Bueno, yo veo este tema más de una perspectiva local. Vimos esta mañana los reportes de muchas de estas corporaciones que usan el real estate como inversiones. Entonces, están comprando estos apartamentos en el downtown de Miami o en la playa en cash con estas corporaciones y lo que le hace es que crea un movimiento donde una persona, por ejemplo, de mi edad, alguien que está tratando de empezar una familia, comprar una casa, comprar un apartamento, los precios aquí en el sur de la Florida están sumamente altísimos porque muchos de los apartamentos y las casas que se están vendiendo y se vio en este reporte en muchas ocasiones que se usaron esas corporaciones para comprar casas y apartamentos aquí en el sur de la Florida en cash. Entonces, ¿cómo una familia que está tratando de comprar una casa aquí en el sur de la Florida con tanto dinero y tantas corporaciones de Sudamérica, de Centroamérica, de Rusia, de Europa que están comprando en cash? ¿Cómo una familia aquí del sur de la Florida que tiene un trabajo aquí, una familia de clase media, tiene los recursos para comprar una casa o un apartamento en esta economía? Huerto, una de las cosas que uno se pregunta, bueno, todo es legal, ¿no? Hasta que deja de ser legal. A cierto punto. Vamos a ver una cosa. Mira, la mayoría de las corporaciones que está hablando el alcalde se han ido para Islanda porque Islanda es muy favorable para ellos. Entonces, el Congreso americano está buscando la manera de ponerle impuestos a ellos. Entonces, en este momento es ilegal. No importa que hayas ganado el dinero legalmente y lo sacaste y lo depositaste en Panamá, es ilegal no declararlo que tienes cuentas afuera, aquí. Y mucha gente lo está haciendo. Y mucha gente lo está diciendo. Y hubo un periodo que le dieron 90 días, si tú lo dices, no te vamos a hacer nada, un grace period. Pero ahora se va a poner serio la cosa. Porque si tú eres un ejecutivo que está ganando 200 mil pesos al año, pero tienes 20 millones de pesos en Panamá, ¿de dónde vino? Y eso lo van a hacer todos ahora. Y aquí va a haber gravy para los gobiernos. Pues todo ese dinero le va a caer a todo el mundo. No importa que lo hayas hecho legal o ilegal, le van a caer encima. Tengo que pasar a la policía, le doy espacio a usted para no interrumpirlo. Vamos a pasar a la policía, le vamos a regresar con esto que es un tema apasionante, ¿no? Porque básicamente el gran tema del siglo XXI es la corrupción. O sea, es lo que se está comiendo a la sociedad. Lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. Lo que se maneja de otra manera, la corrupción. Todo ese dinero, como señalaba Javi, termina acá, en los Estados Unidos, porque es el gran lugar de inversión de cualquier dinero. Los chinos están limpiando dinero de una manera espectacular a través de diferentes bancos, pero es probablemente el gran tema de nuestro tiempo. Vamos a regresar.